Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que esté terminando el año bien, que le estén ganando este fuck COVID-19, que tengan todas una buena, una buena, una buena Navidad, un feliz año mejor. Esto es La República Negrótica TV, les habla Carlos Neos, y bueno, les quiero contar que estos programas que he hecho a través de esta pandemia, me he atrevido a hacer esta televisión inclusiva, televisión underground, por dos razones, la primera, pues porque quería hacerla, la segunda, porque me gusta demasiado el rock and roll, porque tengo una banda que se llama Neos, y realmente esta pandemia nos jodió para los conciertos, entonces, ahí nos están llamando y no ser manager, entonces, me atreví a hacer estos programas con lo que hubiera, pues en este momento los hago a través de mi portátil, y les hablo, este va a ser el octavo capítulo, y bueno, les digo que acá en Colombia hay 1.400.000 infectados van con ese fuck COVID-19 y 375.000 muertos, o sea que eso sí mata, la vacuna, nada que llega, por aquí dicen que viene en febrero, pero bueno, lo más interesante de todo es que cada vez hay más infectados, la gente no se cuida, estamos en diciembre, en Colombia se celebra el día sin IVA, el 1º de diciembre se hace acá, desde Medellín, mi ciudad, se hace algo tradicional que se llama la alborada, queman pólvora a la lata, un montón de gente y no se sabe de adónde, gente buena o gente mala, es una tradición que viene desde la época de Pablo Escobar, son tradiciones que la alborada tiran pólvora, y es pero demasiada, demasiada pólvora, tanto que la fauna se impeste, mucha fauna se impeste, sufre, se mueren, las mascotas domésticas también van más graves que un verraco, mascotas domésticas, pueden ser domésticas o salvajes, pero hay domésticas, entonces bueno, ahí les dejo la inquietud, les comento pues a mucha gente que me puedan ver en otras partes del mundo, que por allá no se le van a alborada, aquí si la hacen, es una mierda, les da por quemar la piática, tirar pólvora, sin ser gente profesional que las tire, los jugos pirotécnicos, cualquier pendejo lo tira, eso lo venden en cualquier esquina, pues, eso es clandestino, pero realmente acá, acá dejan, porque era impresionante, voy a buscar unas imágenes y se las meto acá para que algunas personas que no conozcan de esto, en otras partes lo vean, pero bueno, volviendo al punto, esto es la República Neurótica TV, somos una televisión inclusiva, cultura underground, venimos apoyando las bandas de géneros del industrial, del metal, del green core, del punk, del hardcore, hay un montón de subgéneros, señores y señoras, ojalá que los niños, ojalá que las nuevas generaciones, ojalá que nosotros, que somos papás, les dirámos a nuestros hijos, yo le digo a mis hijas, ey, que es esa mierda de Bad Bunny, que es esa mierda de reggaetón, de esa Karol G, que es ese fuck, que es esa mierda, pero, no hacen caso hermano, que de raquera, de todas formas, vamos a hacer la campaña de que viva el underground, queremos rock, queremos rock, queremos rock, señores, y hoy, traigo una banda que se llama, Whipping School, de Alemania, es una super banda, es una banda buenísima, donde hace parte un paisano, un parcero que se llama Pocho, y ellos se llamaban Whipping School, puro green core, vámonos con ellos, y enseguida les comento, de que se trata su rollo, adelante Whipping School. Saludos con ellos, buenas noches señores, un gran saludo para Carlos y la República Neurótica, Neas, hoy, somos Whipping School, desde Alemania, y estamos promocionando nuestro álbum, Síganos por Benkamp, Facebook, etc., les mandamos un gran saludo desde por acá, nos estamos pillando, ¡la buena! Deine Angst, mach mich stark, meine Liebe, währenddichs das allen, alle schönes Zweisamkeit, schade, leck mal wieder allein. Neches Ziel, von keiner voll Blut, was ein Geschrei, bald ist alles gut, scheußliche Helfer, feuerlich zerteilt, die sehnen sich zu dir, ich wetze das Beile. Deine Angst, mach mich stark, meine Liebe, währenddichs das allen, alle schönes Zweisamkeit, schade, leck mal wieder allein. Meches Ziel, Keller voll Blut, was ein Geschrei, gleich ist alles gut, verbotene Freunde, säuberlich zerteilt, liegen in den wir, in dir steckt das Beil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? Que Whipping School es de Alemania Y una pequeña ciudad llamada Frankenthal Frankenthal, Sandra Frankenthal Como Frankenstein Frankenthal Ellos vienen desde el 2009 Haciendo Greencore Con mucho gore En sus inicios estaba Stein En la voz Nico en la batería Y Jesús En la guitarra Con ese line out Graban su primer álbum llamado Inner Gore Y empiezan a Pudrir A gorear a la gente Con su música Con su Greencore En el 2014 Como muchas veces sucede con las bandas Tuvieron un receso Del 2014 al 2017 Y ahí Lo más interesante es que Salen unos integrantes Y entran otros Ahí entra Entran Dani en la guitarra Y entra Pocho en el bajo Pocho Nuestro gran amigo Pocho Que les cuento Pocho Es un paisano Es un colega Amigo De acá de Medellín Un salón especial a Pocho Que sigue haciendo ruido Él en sus inicios Hizo parte de Crumledge La banda Crumledge De acá de Medellín Tocaba el bajo En este momento Está con Whipping School Ellos grabaron su álbum En el 2018 Se llama Whipping School Y ahora Viene entrando Su nuevo álbum En el 2021 Donde Van a estar Capturados O El sello disquero De México ¿Sello disquero de México? Con la gente Gore Caníbal Records El sello disquero Gore Caníbal Records Este sello es muy bueno Es un sello disquero En la movida Greencore Gore Está Marry Nator Que es muy buena banda Me gusta Marry Nator Es muy bacana Y Whipping School Es demasiado sabrosa Ustedes ya saben Ellos son de Alemania De Frankenthal De Como Frankesthal De Alemania Los paseros Un saludo Que no te estará aquí Con ustedes En la República Neurótica Señoras y señores Esto fue la República Neurótica TV Era Whipping School Aquí Las bandas que quieran estar Haciendo que me escriban Y de una mano Estamos a espapullarnos Recuerden Estamos en Spotify Neus En Spotify Estamos en Instagram Estamos en Youtube Como Neus Colombia Esto es la República Neurótica Que es Desde Carlos Neus Desde la banda Neus Para ustedes Un saludo muy especial A Cuarto Estudio En Barcelona En cual es Nuestro sello disquero Que nos maneja Las plataformas Gracias a ellos Por todas las vueltas Y No siendo más Señoras y señores Transforman los impulsos Por entonces En arte Y Si quieren comprar Nuestros discos Nuestro merchandising Nos escriben Se suscriben Y bueno No siendo más De nuevo La forma En arte Y Sálvate O muere ¡Gracias!